Las batallas también se ganan con estrategia, así llega la vieja Osanz, hay una botella, se va a tirar Gerardo Gichén a la derecha, se va a tirar Gerardo Gichén a la derecha, así nos volcamos todos a la derecha, el cartel que indica que nos recibe Tupambaé, Bernardo, nos metemos en el tramo final de la edición 29, batalla de Tupambaé. Usted lo creyó, la voz se lo contó, plataforma equitípica presente en el batalla de Tupambaé, como en tantas ediciones Walter Serrano Amella, le ponía el sello al hipismo nacional, se termina país del hipismo. ¡Gente, gente, gente en acción! ¡Gerardo, Guillén y Kef Fernández y Kef Fernández! ¡El zigzag, los celulares! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, de galopito, mirá las condiciones y cuántas cosas, Gerardo! ¡Se te deben mezclar en la mente pensando en Iván, en Isaías, en la señora y en la familia, que hoy te toca asumir la responsabilidad del Kef Fernández, sea paso de ganador! ¡Se va metiendo en la historia, pero mirá para que no quede en duda, mirá para que no quede en duda, lo puso a media rienda, lo puso a media rienda Gerardo Guillén, Kef Fernández! ¡El escondimento que le faltaba al batalla sin festejar, festejar a Gerardo Guillén, la cuadrícula de arriba, de la mano de la gente del Liceo, todo se queda con la edición 29 del batalla de Tupambaé! Un triunfo dedicado con mucho tiempo de sacrificio de esta familia Guillén, encontraron a este caballo hace un tiempo, un amigo se lo puso en las manos y lo dijo Gerardo, que el caballo en un principio no llenaba el ojo, y otros confiaron en él, el paso del tiempo, la preparación, el entrenamiento, la dedicación, le están dando un nuevo triunfo dedicado pura y exclusivamente a su hija, que en recuperación de ese accidente, hoy lo debe de estar aplaudiendo y dándole más fuerza que nunca. Le ganó a una gran pinga como esta de Schubert Marco, que tiene mucho más para darnos, y a otro rival importante que tenía esta mañana. Así se desdican los triunfos y así aparecen los grandes caballos, con cuidado, con mesura, con temperamento, sí, pero con reconocimiento y responsabilidad de respetar a su equino.